La columna de Julián Denaro Bueno, gracias Adrián, gracias Carpincho Bueno, la verdad que fue interesante como conversamos en algunos bloques anteriores Acerca del debate que tuve hoy en C5N con un economista libertario Y vos sabés que voy a confesar, digamos, algo que por ahí no pareció Pero me sorprendió cuando llegué, yo estaba con el tema de los precios Con el tema de, bueno, sabía que iba a venir un libertario Entonces había revisado algunos números de mis artículos escritos en lanacionalipopular.com Los pueden buscar en mi Facebook, Julián Denaro, Economía Libros Artículos acerca de justamente la crítica a los libertarios Hay un artículo que se llama Sin Banco Central No Hay Soberanía Y de pronto cuando presenta el bloque llorente Aparece el tema del dólar blue, ¿no? Y la verdad que me sorprendió Y bueno, había que empezar a hablar de algo que no tenía preparado Pero de eso hemos conversado Voy a hacer alguna referencia nueva Pero lo primero que se me vino en mente es Mirá vos, no están pudiendo desestabilizar al gobierno por temas precios Porque gracias al gobierno, gracias a Roberto Pelletti Gracias a la Secretaría de Comercio de la Nación Argentina Comandada por Roberto Pelletti Lo estamos pudiendo detener Y como vieron que no pudieron desestabilizar con eso Vuelven a la carga con el dólar blue Fue la primera asociación que hizo mi mente Cuando vio ese título, ¿no? Es decir, que el dólar blue que está llegando a los 200 Digo, ah, mira, no pudieron desestabilizar por vía precio Ahora, que en realidad es un repetir pero al revés, ¿no? Cuando no pudieron, la vez pasada No pudieron desestabilizar Con una desestabilización cambiaria Entonces lo empezaron a fogonear vía los formadores de precios Cuando están viendo que vía los formadores de precios tampoco pueden Entonces ahora vuelven con el intento de desestabilización cambiaria Eso es la primera lectura que pude hacer de la situación Y bueno, luego naturalmente me metí en tema Y justamente escribí este asunto Que es como hablamos hace algunos bloques atrás Que es un mercado manejado por muy pocos ¿No? Y justamente el economista libertario decía No, sí, porque el precio de referencia para la población común Para el de a pie ¿Cómo? De a pie El de a pie vamos a comprar el dólar blue O me dijo el contado con diqui Contado con diqui son bonos que se compran en pesos Si se venden en cuentas propias Se cobran en cuentas propias en el exterior En Nueva York ¿El de a pie tiene una cuenta en dólares en Nueva York? ¿Estás seguro? Bueno, cuestión que en realidad Lo que había que sostener Era la firmeza De que en realidad El tipo de cambio oficial Es el que regula Los precios internos ¿Cierto? Que es el que se maneja Para nuestras exportaciones Y nuestras importaciones Y que de alguna manera Sostener eso Yo al final del debate Le decía Lo vuelvo a repetir Por si alguno no escuchó Le decía Escuchame Vos también tenés que apoyar El dólar oficial Porque si se produce una devaluación Que es lo que estás queriendo transmitir A través de la televisión Si se produce eso Vos que sos un laborante También vas a perder Entonces vos Te tenés que unir A mí Y tenemos todo el pueblo Que sostener El dólar oficial Porque si hay una devaluación Perdemos Todos Bueno, dicho esto Y avanzando sobre el tema Sobre el tema de los precios Antes quería Comentar Un disparate De Diego Santilli Que me parece que es De esta última semana ¿No? Cuando Que Diego Santilli En una entrevista Que le hizo Tenenbaum Diego Santilli dice No, porque en realidad Este gobierno Es el responsable De la inflación Por la emisión Descontrolada Que están papelando No sé qué Y Tenenbaum le dice ¿Y cómo se mide la emisión? Y bueno Que cuando vas Al supermercado A comprar La plata Vale cada vez menos Y seguía hablando De eso Y tenemos Le dice No, no Esos son los efectos De la inflación Diego Yo te estoy preguntando Cómo medís la emisión ¿No? Y no sabía Que hablaba No, sí Porque se está papelando Todo Fue una vergüenza Ahora No solamente Quiero referir Digamos Porque Más que nada Digamos No es una cuestión De decir La vergüenza De Diego Santilli Que es un candidato Es un candidato De Juntos ¿No? O sea No es No es un comentarista Que encontrar O alguien Que opinó En la calle Es candidato Es candidato Por Juntos Es una vergüenza Bueno Este Y Una de las discusiones Que esto Lo hemos conversado Muchas veces Es justamente Mirá Primero Si la inflación Fuera el peor De los males Como decimos siempre La inflación La convertibilidad Del 91 al 2001 No hubiese sido Un periodo Un periodo malo Porque no tuvo inflación Sin embargo Fue hasta ese momento El periodo De mayor destrucción Económica De empleo Y de mayor endeudamiento De la historia De nuestro país Por lo tanto Ya de movida Sabemos que la inflación No es el peor De los males Por otro lado En cuanto a la emisión Ya que Ya que están hablando Tanto de la emisión El 2019 Por ejemplo Tuvo una emisión Aproximada De 500 mil millones De pesos ¿No? Con una inflación Con la inflación Con la inflación Más alta De los últimos 30 años 55% En el 2020 En el 2020 Se emitió Más del doble Un millón Doscientos mil Millones de pesos Y sin embargo La inflación Fue del 35% Demostrando De alguna manera Que Que la emisión No es La principal Causal De la inflación Es una causa Sí Pero hay muchas causas Obviamente A otra hicimos referencia Hace un ratito Que tiene que ver Con la inflación Cambiable Inflación por expectativas Etcétera Y en el 2021 Ya que hablan tanto Se está Emitiendo aproximadamente Un millón De millones De pesos Este Y La cuenta Da De que la base Monetaria Es decir El circulante Más los depósitos A la vista Están En este momento Por debajo Del promedio De los últimos Diez años ¿No? Es algo que Por ahí Mucha gente Dice Uy ¿En serio? Sí Porque Si vos haces Circulante Más depósitos A la vista Dividido PBI En este momento Da aproximadamente El 10% Y el promedio De los últimos Diez años Da 11,4% Por lo tanto Hasta es Incluso falso Y con respecto Al tema Cambiario Obviamente Vos imaginate Antes de que yo le diga Lo que conté El economista Libertario Dice No porque se va a venir La devaluación Además hay superávit comercial De más de 10.000 millones De dólares Es decir Ingreso neto De divisas Por la cuenta Mercancía De la balanza De pagos Así que Evidentemente Quieren montar Mentiras A través de los medios De comunicación Que manejan Para desestabilizar Este gobierno Que quiere conseguir La estabilidad Cambiaria Monetaria Financiera Para conseguir Incentivar A la industria Generadora De empleo Y además Empezar Un periodo Prolongado De recuperación Del poder adquisitivo De nuestros ingresos Es decir Salarios Jubilaciones Asignaciones Etcétera Y este es un tema Que también Merece Que lo Comente Que tuvo También que ver Con Lo hice presente En la discusión Con el economista Libertario Pero me parece importante Porque nunca lo había Tocado Que tiene que ver Con la participación De los salariados En el PBI ¿No? Porque viste que ahora Te vienen con el cuento ¿No? Sí porque la economía Está en crisis Porque en los últimos 10 años O en los últimos 30 años O 70 años Y no fueron Todas constantes Es decir No fue toda una constante Hubo ciclos Que mejoraron Después ciclos Que empeoraron Ciclos que volvieron A mejorar Etcétera Entonces No es todo lo mismo Mira La participación De los salariados En el PBI En el 2004 Después de 25 años De destrucción Desde 1976 Hasta el 2001 Más La devaluación Con especificación Asimétrica Que hace Dualde En el 2002 La participación De los salariados En el PBI En el 2004 Era del 32% Fue subiendo 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 En el 2015 Llegó al 53% Tal es así Que en la campaña Presidencial Macri decía Yo no te voy a quitar Nada de todo lo bueno Que te dio el kirchnerismo Yo voy a mejorar Las cosas que se hicieron mal Pero las cosas Que te dio el kirchnerismo Te las voy a dejar Fíjate Cuán evidente E innegable Era esto Que Mauricio Macri En su campaña Decía esto Yo no te voy a quitar Nada De lo que te dio el kirchnerismo Bueno El kirchnerismo Estamos en el 20% Producto Primero De 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 la concentración Enorme De riqueza Que hicieron Las grandes cadenas De supermercados Los grandes Las grandes cadenas Productoras de alimentos Los laboratorios Y las empresas De servicios Esto pasó En todo el mundo Por ahí en el caso argentino Se exagera Digamos ¿No? Pero esto pasó En todo el mundo Que los grandes consorcios Concentrados Que se dedicaron A medicina Este Este Alimentos Y energía Este Se enriquecieron Mientras El Los pueblos Aumentaron Su pobreza Desempleo Exclusión social Etcétera Bueno Entonces Frente a este Escenario Es donde tenemos Justamente Por ejemplo A Coto y Walmart Grandes cadenas De supermercados Que dicen No Yo no quiero Este Aceptar Que me quiten Este El margen de ganancia Del 30% ¿Cómo? ¿Cómo? No Usted Es justamente Esto lo comentamos El viernes pasado también Empresas como Molinos De la familia Perencopan Ledema De la familia Blackier Arcor De la familia Pagani Durante el gobierno De Macri Terminaron con Dos años seguidos De balances negativos De pérdidas Y Durante el gobierno De Alberto Fernández Inclusive Con la pandemia Y también Producto de la pandemia Que siempre las crisis Favorecen a los más ricos Este Volvieron a tener ganancias Y aumentaron sus ganancias De una manera Muy significativa Entonces A estos sectores Concentrados Es a los cuales El gobierno Y Y La Secretaría Este De Comercio De la Nación A través de Roberto Peletti Este Los está Empujando Para consensuar De que Que se produzca Primero Un congelamiento En los precios Finales Con retroactivo El primero de octubre Hasta el 7 de enero Para conseguir Justamente Calmar La subida De precios Que Produce dos efectos Uno es Un empobrecimiento De la mayoría De la población Y el otro Resultante Una desestabilización O más bien Una pérdida De poder De este gobierno Ahora Como le dije Al economista libertario Hoy Para cerrar la entrevista En C5N Digo Mirá Vos tenés que unirte A todo el pueblo argentino Y sostener La estabilidad cambiaria Y también Apoyar En contra De los grandes monopolios Formadores de precios E incluso Una última cosita La Reta Horacio Rodríguez La Reta No le quedó Más remedio Que admitir Que lo que había Que hacer Era Enfrentar La formación Abusiva De precios A manos De los monopolios Porque Era Sin lo cual Si no se Si no se enfrenta El poder abusivo De los monopolios Iba a ser imposible Dominar los precios La Reta No le quedó Más remedio Que decir eso Obviamente Todo el sector De conservador Libertario Y de derecha Salió Con esta puerta de punta No, la Reta No sabe lo que dijo No, no, no No lo replicaron Sino que justamente Se pusieron Enfrente No, no Porque en realidad La libertad Bueno, la libertad Ya sabemos Que la libertad Para unos pocos La libertad Para los dueños Del mercado Significa un sometimiento Para el conjunto Del pueblo Por lo tanto Lo que el conjunto Del pueblo Tiene que hacer A través del Estado Es regular El abuso De poder De los sectores Concentrados De los sectores De los sectores De los sectores De los sectores Administration De los sectores De los sectores No, la libertad A través del coast